Música Mirando Exactamente en lo que es el sector Marqués de la Escuela, en el cual hicimos una solicitud a través de la PENAP. Con la reparación de esta tubería nos estamos beneficiando aproximadamente una población de 56 estudiantes que hacen bien la institución y 13 personal, entre personal obrero y administrativo que trabajamos aquí. Lara Presidente Nicolás Maduro de la plataforma, BENAP el 1x10, 450 familias van a ser beneficiadas gracias a este proyecto. La experiencia ha sido demasiado grata ya que nos cambia nuestro sistema de vida pues al tener ya este acueducto. Portuguesa Los trabajos inician por donde se debe iniciar y luego le damos continuidad. Pero aquí estamos con ese compromiso que se hizo con respecto a la reja de guanares. Sucre Hoy estamos recibiendo equipo de primera de 10 HP para poner en funcionamiento el Pozo San José de nuestra parroquia, en el cual tiene a beneficiar a 550 familias del sector. Yaracuy Hoy nos sentimos muy contentos por la respuesta que nos diera a través de la aplicación BENAP donde hiciéramos un reporte de aguas colapsadas en esta comunidad y hoy pues gracias a la sustitución de estos 42 metros lineales de tubería. Zulia Mi nombre es Carmen González Por la página Venga BP Para seguir haciendo las obras que está haciendo y gracias por todas las labores sociales que está haciendo empezando por esta toma de agua y gracias a la página se soluciona el problema rápido. Nos vemos pronto. Música 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 Gracias por ver el video.